qué supo mi gente qué supo mi gente bienvenidos a un nuevo vídeo ha llegado el momento de tirar mis gemas a por mi querida waifu dianta ok esta es mi cuenta secundaria en la cuenta principal como puedes ver ya me ha salido y me salió a los 9k realmente no pensé que me va a costar 9k pero me ha salido entonces esta vez no estoy tan práctico en un vídeo y en un vídeo por decirlo así en vivo así que estoy haciendo pre grabado tanto en la pantalla con la pantalla de mi móvil directamente ok entonces vamos primero a usar dos tickets de reclutamiento que bueno 30 60 tickets que me habían quedado ahí guardados y no lo había utilizado para ver cuál es si me sale alguno de los que tengo aquí en mi listado de los compis que no me tengo en mi cuenta secundaria vamos a ver vamos a ver al tiembla 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 y ahora me salió brillo y yo creo que falla el tiro bien brillito vamos a ver obviamente van a venir unas 5 estrellas a ver si es alguno nuevo vamos a ver si es nada más y nada menos que lo que hemos más fuertes de él y karen no tenía karen un compi nuevo está mal primero va al primero vamos bien y esto que son gratuitos vamos por el siguiente ticket vamos a tirar vamos a tirar a ver a ver a ver a ver como nos va quiero decir que este es el primer tiro ahí está ahí está este es mi primer vídeo literalmente en vivo pero pregrabado utilizando un móvil y me estoy grabando al mismo tiempo que estoy yo viendo lo que me está saliendo ok a futuro piensa hacer vídeos en vivo pero realmente es que no domino muy bien eso a ver que me va a salir salas le ok salas le otro compis nuevo ok de los tiros de reclutamiento ya tengo dos compis nuevo muy buena iniciada de este vídeo ok vamos ahora sí al por el reclutamiento de dianta tengo 20k puedo gastar 60 para ver 15 y 18 a ver vamos a hacer una single vamos a empezar con una single a ver qué me pasa me han dicho tira single tira multi dos singles multi así me voy a ir a ver a ver a ver a ver a ver a ver ahora no ha salido nada vamos a pasar esto de golpe un tres estrellas como se esperaba y ahora sí vamos a hacer una multi por dianta 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 a ver a ver si sale of y ahí se sale dianta yo te invoco dianta a ver vamos waifu más de un año y medio esperándote a ahí viene ahí viene a la una a las dos y a las tres no porque mi primera tiro y ni brillito me sale ni brillito me ha salido hemos empezado mal hemos empezado mal esto es sinónimo de que no me va a salir un compi de cinco estrellas no me ha salido nada vamos a ver paso 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 por los compis normalitos no chicos hemos empezado fatal hemos empezado fatal vamos a darle skin todo fatalísimo multi fatal oh rayos por accidente he parado el vídeo grabando vamos a continuarlo ahí continuamos el vídeo porque se me había parado y bueno ok vamos a salir no me han dicho que tiene 2002 single después mi primera multi vamos a ver se me había parado el vídeo así que bueno normal seguimos grabando no pasa nada tengo 20k todavía y ahora al tiro al tiro con single para ver no se ve no se ve ahí se ve ahí ve viene con single con single dianta con single dianta con single dianta con single dianta 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 se viene se viene con sus dedos ok un compi nuevo un compi nuevo y ha sido pues nada más y nada menos que rizo rizo con su bribaria ok ahí está comprobación de una una single ok vamos a que fue ok vamos single multi single multi así nos vamos a ir ok quita esto de acá no me estén chateando que estoy grabando por favor que se viene dianta se viene dianta se viene dianta y a la una a las dos y a las tres ojo ojo ahí viene brillito brillito me encanta un celebrito porque sabemos que va a venir un compi de 5 estrellas señores se viene lindo se viene brillito se viene dianta se viene dianta se viene dianta se viene dianta digamos ok este es luz a min se vino un liso min luz a min kibana es un saludo para ti porque obviamente yo sé que te encanta y es tu waifu favorita no me estén escribiendo por favor que estoy haciendo vídeo gachan ok gachan es su mundo yo le llamo gachan a mis tiradas por mis compis ok esa es la palabra como no sea significativa mía a ver a ver a ver no me digas que solamente va a salir luz a mí por favor otro compi de cinco estrellas otro compi de cinco estrellas no parece que no va a salir nada dianta se vino dianta se vino dianta se vino dianta y contento a la luz a mí me dio suerte luz a mi baita dos multis dos multis bien hemos tirado solamente dos multis y llama salido parece que tirar multi single multi single está funcionando a ver tengo 40 acá una casa para tres tiros más la verdad es que en este largo mes los chicos vamos a ver vamos a ver este vídeo aquí porque también quiero a ver si me va a salir todo de pit vamos a ver si en dos días más tiramos a por todo de pit así que nada vamos a ver ahí en mis dos cuentas más salido más salido a la segunda multi está saliendo muy rápido así que pues nada chicos parece parece que las multis es de la suerte en ambas más salido al último tiro de 11 y pues nada deseo la mejor de la suerte chicos así que nada espero que te guste este vídeo me emocionado y saludo para aquí van a para quien más para mí tocayo stefan y también para mi amigo que tengo agregado amigos 18 porque no me sé su nombre pero también me ha pedido y buenos saludos entonces nos vemos la próxima sigan entrenando y aliméntense bien